Y si el gobierno, insisto, no se pone al frente de una crisis gravísima desde el punto de vista político y empieza a ofrecer soluciones, nosotros desde luego estaremos en esa solución. Pero es el gobierno quien conoce la estrategia, quien tiene los datos. Es el gobierno el que tiene que ofrecer el solizante de salida política a una crisis que es política. Sigue apoyando, entiendo el PSOE al gobierno, su estrategia del 155, aunque como nos ha dicho, en días como hoy le cuesta mucho. Me cuesta confiar y creo que además a millones de españoles le ocurre lo mismo en la estrategia política del gobierno de España para con esta crisis que abrió el secesionismo. Yo tengo muy claro quién ha sido quien ha abierto esta crisis, ha sido lógicamente el secesionismo y personas como Puigdemont u otros tantos. Pero desde el gobierno de España es evidente que se tiene que dar esa salida política, esa solución política, tanto en Cataluña como en el conjunto del país. Luego volvemos al punto del 155, al hilo de los presupuestos, quiero dejarlo ahí porque ahora lo que me gustaría es abordar todos los grandes asuntos, sin duda de la jornada, que cada minuto que pasa también vamos conociendo novedades que es el del máster de Cristina Cifuentes. Ángel Gabilondo adelantó ayer, ayer por la tarde mismo, la presentación de la moción defensora contra Cifuentes. ¿Por qué se aprémuran adelantarlo ayer a la luz de los acontecimientos, de las informaciones que estaban apareciendo? Bueno, no, Ángel Gabilondo por la mañana creo recordar que fue cuando anunció que se iba a presentar o ayer por la tarde o hoy por la mañana. Bueno, yo creo que eso es simplemente una cuestión de tiempo. A mí me parece que lo importante es si está o no justificada, creo que está justificada. Creo que además la lectura que se está haciendo en algunas ocasiones es de a ver si con esto le meto todo el dedo en el ojo a este partido político o a otro partido político. No, esta moción de censura es una moción de censura por la dignidad de las instituciones públicas madrileñas que están ahora mismo viéndose dañadas seriamente como consecuencia de una presidenta que a todas luces parece que cada vez es más evidente que no cursó ese máster y que ha utilizado una institución pública como es la Universidad Rey Juan Carlos para valerse precisamente de su puesto y aparentar el que tiene una formación académica y un expediente académico que no es tal. Por tanto, creo que por la dignidad de las instituciones públicas, la primera la de la presidencia de la Comunidad de Madrid pero también la de una institución como es la Universidad Pública Rey Juan Carlos está absolutamente acreditado y justificada la moción de censura. ¿Y cree que después de lo que hemos conocido esta mañana, hace un rato, le ponía yo a los espectadores de la televisión española las declaraciones del director del máster que acaba de hacerlo reconociendo que sí, que ese documento fue modificado por él presionado por el rector de la propia universidad? Bueno, esto tendrá que aclararlo en este caso la Comisión de Investigación que se ha abierto dentro de la universidad y por supuesto también la Fiscalía que ayer ya conocimos que se va a sustanciar también la investigación en el ámbito judicial. Desde el punto de vista político, lo que es evidente es que Cristina Cifuentes ha permanecido 15 días escondida y ahora mismo está atrapada. Atrapada por sus silencios, por sus desmentidos y los desmentidos también de los otros actores que se han visto envueltos e involucrados en esta falsa historia. A mí, desde el punto de vista del Partido Socialista Obrero Español, creo que Madrid necesita una oportunidad, se merece una oportunidad, que apoyar a Cristina Cifuentes hoy es apoyar la mentira al frente de la Comunidad de Madrid y que en consecuencia el Partido Popular lo que se merece es pasar a la oposición. ¡Gracias!